Déjame intentar nena, sentir tu cuerpo Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo en mío, hacerlo en mío Hacer que te olvides de amores pasados Que sientas conmigo que nunca has amado Déjame saber que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder hacer realidad Mi máximo sueño, mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados Y sepas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Y es a que te olvides de amores pasados Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Bailamos y después déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Samba Samba Así, así Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Y si estás conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Conquistar tu amor Conquistar tu amor Sí, entonces, vamos Música Gracias por ver el video.